Bienvenidos al Con la Luz de este 5 de diciembre, nuestro invitado es el director de la encuestadora Delfos, Félix Seijas, a quien agradecemos que nos acompañe en nuestro espacio este miércoles. Un placer, un placer, gracias a ustedes. Desde ya los invitamos a que hagan sus preguntas, comentarios a través de arrobaefectococullo usando el hashtag Con la Luz. Hoy modera por ustedes Isleó, soy periodista de política de Efecto Cocullo. Profesor, recientemente ustedes presentaron un estudio en el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello. Ese estudio se hizo a 1.200 personas, entrevistas, y reveló que el 61,3% cree en el voto como un mecanismo de cambio político. Este deseo que tiene el ciudadano y venezolano de votar puede generar algún cambio real aunque esté el Consejo Nacional Electoral actual en el poder. Claro, eso es algo, al final es una especie de dilema, ¿no? Porque si las personas quieren votar, por supuesto, este es un pueblo en el que el voto está en su ADN, el voto para el venezolano es algo muy importante, es algo a lo que no está dispuesto a renunciar, pero también sienten que en este momento no están dadas las condiciones para que eso ocurra de manera justa, digamos. Entonces, la principal barrera es el CNE en la cabeza de las personas, la principal barrera es el nombre de Tibisay Lucena. Todas estas barreras están allí, la gente las considera reales porque son reales. Sin embargo, hay que separar dos cosas que son importantes separarlas. Una es, ¿puedes tú terminar ganando una elección? Es decir, ¿te pueden terminar decretando ganador en una elección? Bueno, sí te pueden terminar decretando ganador, como sucedió con la Asamblea Nacional. Sí te pueden terminar decretando ganador, como sucedió en Táchira, como sucedió en Zulia, como sucedió en Azuategui, como sucedió... El problema es, ¿qué pasa después que te decretan ganador? Primero, para que te decreten ganador, tú tienes que ganar por paliza. Tienes que ganar con un margen suficientemente amplio como para que todas las triquiñuelas que te van a hacer, que siempre las han hecho y las han perfeccionado y las van a continuar haciendo, tengas un colchón suficiente para que puedas todavía quedar con votos a favor. ¿Un margen de maniobra? Un margen de maniobra que es de por lo menos 10%. Si tú no tienes, puedes terminar siendo decretado ganador, pero entonces viene la segunda parte, que es ¿qué van a hacer con tu victoria? Bueno, pasa lo que pasó en Zulia, por ejemplo. Quien ganó Guanipa en el estado Zulia, entonces no se presentó ante la Semana Nacional Constituyente, te ponen esa barrera al frente, entonces se hicieron unas nuevas elecciones, terminó ganando el chavismo. Te van a poner una serie de trabas, si terminas ejerciendo el cargo, entonces van a buscar la manera de ponerte un protector en el caso de los estados lo hicieron. Toda esta serie de barreras que al final las personas lo que dicen es, bueno, y de que vale ganar si es que te decretan ganador, eso es correcto. ¿Cuál es el problema? El problema es que hasta ahora las elecciones han sido abordadas por la oposición como un fin en sí mismo, es decir, yo quiero es ganar la elección para obtener el cargo y no hay un plan para el día después. No hay un plan para el día después con lo que van a terminar haciendo contigo, no hay un plan para el día después si te llegan a quitar, como sucedió en el estado de Bolívar, que es una elección que se revierte porque era muy justa lo que estamos hablando, solo que ahí se descubrió esa maniobra pequeña que tiene el gobierno para hacer que si tú no superas ese margen, pues te van a voltear la elección. Allí se descubrió, pero fue una elección justa. Entonces no tienes preparado nada para el día después. Si la elección se enfoca o desde un principio se hubiese enfocado como un arma de lucha dentro de un plan más amplio, dentro de un plan a largo plazo, bueno, las personas la sentirían de una manera distinta hoy en día. ¿Es usar la elección como un elemento movilizador? Como un elemento movilizador y como un arma de lucha más dentro de todas las que tienes que tener. Además que es un elemento importantísimo y en la historia pues ha funcionado como disparadores incluso de algo mayor, como sucedió incluso en Venezuela. Ni siquiera nos tenemos que ir para otros ejemplos en otros países, mejor dicho. Tú tienes el caso de Venezuela en la elección y lo que sucedió en el 58. Al final ese fue el disparador para algo más. No es que con la elección ni siquiera te la dieron a ti, porque la elección terminó ganando Pérez Jiménez con todo lo que ya se sabe en la historia que ocurrió. Pero sirvió como disparador para algo más que venía moviéndose. Esa es la idea entonces. Si la elección se logra enfocar de esa manera y la gente la entiende así, bueno, la actitud hacia un evento electoral cambiaría. Si se sigue enfocando como un fin en sí mismo, pues yo coincido con la gente entonces en pensar que de esa manera la elección no tiene ningún sentido. ¿Delfos ha medido la credibilidad que tiene actualmente el CNE? Bueno, el CNE como dirigencia, como, perdón, las personas que lo manejan. Fíjate que, claro, me das pie para hablar de algo importante, ¿no? Que son las instituciones y las personas que manejan las instituciones. En este país hay una alta credibilidad por las instituciones. Es decir, se valoran las instituciones. La gente cree en los partidos políticos, saben que los partidos políticos tienen que existir. Para ellos eso es lo que da un orden dentro de todo el quehacer político. La gente valora muy bien las instituciones como el CNE, el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional. Son instituciones muy valoradas. La gente sabe que tienen que existir y la importancia está bastante clara. El problema es quiénes las manejan. Entonces, no es un problema de la credibilidad en el CNE. Es un problema en las personas que están manejando el CNE. Tú cambias a esas personas y pones a alguien con credibilidad y automáticamente todo el mundo pasa a confiar en esa institución. Aunque el estudio revela la pérdida significativa de popularidad que tiene el oficialismo, el estudio del que hablábamos al inicio, que presentaron en el Centro de Estudios Políticos del UCAP, revela esta pérdida de popularidad del oficialismo, probablemente la oposición no capitalice ese descontento porque una buena parte no va a participar en la próxima elección de concejales prevista para el 9 de diciembre. ¿Usted cree que es un acierto o un desacierto político este llamado a no participar de una parte de la oposición? Y usted acaba de afirmar que, bueno, en efecto la elección no puede ser vista como un fin en sí mismo. Fíjate, el participar o no participar no tiene sentido si no está inscrito dentro de un plan. Si esto no forma parte de un plan a largo plazo, donde es un punto en el camino y sabes qué vas a hacer con eso. Si no participas, tienes que saber qué vas a hacer con la no participación. No puede ser una participación de quedarte en tu casa y no ha pasado nada. Tiene que ser una abstención, pero movilizando con un propósito y movilizando a la gente, que te sirva para algo más. Igualmente, si llamas a participar, también tienes que saber que no vas a ir a un evento justo. Tienes que saber que no se trata de sacar un voto más para ganar, sino tienes que saber que se trata de también una excusa para movilizar y para mover cosas. No solo movilizar personas, es mover las cosas también. Bien. Entonces, error es participar o no participar si no forma parte de un plan. Si forma parte de un plan, pues puede haber un plan mejor que otro, pero si forma parte de un plan, pues tiene sentido tanto llamar a votar como no llamar a votar. Pero en el contexto actual que parece que no forma parte de una estrategia, al menos unitaria, porque una parte decidió participar, otra parte decidió no participar o no participar. Importante también por el hecho, que hay que decirlo, de que los principales partidos de oposición están cancelados y ya sabemos las condiciones electorales en las que se manejan. Claro, pero es que no formando parte de un plan, pues por supuesto que está errado cualquier decisión que se tome. El problema no es participar o no participar, nuevamente. El problema es si tú inscribes eso dentro de un plan o no lo contemplas como parte de un plan. Si no está contemplado como parte de un plan, no tenemos que ir más allá, si es participar o no participar. Ahora, estas elecciones de concejales son muy particulares, porque ciertamente tú puedes terminar ganando en municipios como por ejemplo Baruta, Lechería, Chacao, El Atillo. Puedes terminar ganando en ciertos municipios y vas a tener a tus representantes. No creo que vaya a haber algo más allá de simplemente el momento electoral. La mayoría de las cámaras las va a perder, por supuesto, la oposición. No tengo la menor duda de eso. Incluso muchas que hoy en día tiene las va a terminar perdiendo. Pero bueno, cada quien, esto al final se está traduciendo, son esfuerzos, no vamos a llamar individuales, porque hay ciertas organizaciones detrás de esto. Pero sí tiene que ver un poco con esa idea de un movimiento más bien de voluntad de individuo. Pero, por ejemplo, en Baruta hay tres planchas, tres planchas de la oposición, mejor dicho. Tres planchas de la oposición. Una de ellas, o dos de ellas, tienen que ver con partidos políticos. Una, en teoría, son personas que no están afiliadas a ningún partido político. Ellos se están moviendo ellos solos. Ellos están moviéndose. Cuando digo solo, quiero decir que no hay una campaña para agua, por supuesto, porque no hay ninguna plataforma nacional que esté participando de manera formal. Ellos se están moviendo a través de chat vecinales, se están moviendo a través de reuniones con vecinos, panfleteando en la calle, hacia asambleas, reuniones con vecinos. Al final, eso es lo que están tratando de hacer, que además es la estrategia acertada. Porque en este momento, primero, no es una elección nacional, es una elección que ni siquiera está incluyendo al alcalde, sino es una elección que va mucho... Es una elección poco atractiva para el votante, en realidad. Y el trabajo de ellos, donde consideran que tienen alguna posibilidad de ganar, que yo creo que sí es importante que participen y que ganen además. Yo voy a votar, por ejemplo, en Baruta, que es mi municipio. En ese caso, ellos lo que están tratando es de hacerle ver a las personas cuál es la importancia de que ese cargo se pueda ganar. ¿Por qué votar? Porque ese debate está ahorita en caliente, hay muchas personas que no han todavía tomado una decisión definitiva, de pronto se sienten un poco... sienten que de pronto, ahorita en este momento, no quieren desmotivar a participar, pero todavía han tomado una decisión... ¿Cuáles son sus argumentos para participar? Bueno, tú tienes esos representantes, su principal función es legislar, y por supuesto una función contralora en el ámbito municipal. Pero estas figuras se han convertido incluso en quizás la figura más cercana al ciudadano. Más allá de su función de legislar, los ciudadanos lo han buscado en estos municipios, donde se les ha necesitado, los han buscado como ese interlocutor entre el vecino y el alcalde, como una manera de defender algunos espacios. Esa frase está muy rayada, defender espacios, pero en este caso lo estoy diciendo en otro sentido. El parque que está al frente y que a lo mejor van a montar ahí un centro deportivo y que la gente, los vecinos no quieren que monte un centro deportivo porque les va a causar cierto ruido. Bueno, acuden a los concejales, los concejales se mueven... Entonces, intentan... Sí, canales de información directa que además tienen un peso, ¿no? Tienen un peso porque al final son los que legisla y al final son los que cumplen la función contralora para un alcalde. Disculpa, solamente imaginemos un municipio donde hay un alcalde opositor que está cumpliendo su función de una u otra forma. Si hay municipios donde la están cumpliendo y donde no están siendo coaccionados de alguna u otra manera, imaginemos ese municipio como por ejemplo Baruta, como por ejemplo Chacao, como por ejemplo Latillo, Lechería en el estado de Suárez. Imaginémonos esos municipios que de pronto tengan unas cámaras del PSU, por ejemplo. Bueno, la labor del alcalde, cualquier labor que pueda ejercer el alcalde queda automáticamente supeditada a una contraloría chavista y sabemos lo que eso significa. Entonces, claro, lo que tienen que pensar los vecinos de cada zona es que no estamos hablando ni del presidente, no estamos hablando de un ámbito nacional, ni siquiera regional, ni siquiera del estado. Están hablando desde sus aceras, están hablando desde sus parques, están hablando desde sus espacios públicos. Y que es mejor que esto esté en manos de la oposición con todos los problemas que ellos tengan para actuar o que directamente esté en manos del chavismo y ya el chavismo no tenga ningún tipo de problema en actuar sobre esos espacios. Sí, porque el consejero tiene el poder de destituir al alcalde, por ejemplo. Por ejemplo, como ya ha sucedido, de hecho. ¿Cuánto porcentaje de abstención estima a Delfos para esta elección del maestro de diciembre? Delfos no puede estimar ninguna. Por el siguiente motivo, hemos medido muy pocos municipios. ¿Por qué se han medido muy pocos municipios? Porque en la medida en la que no hay muchas expectativas de victoria, bueno, menos entonces se mueven estas fuerzas opositoras en tratar de estudiar y ver el panorama y ver de qué manera pueden crecer. Entonces, son pocos los municipios en realidad los que hemos medido y con eso no podemos hablar a nivel nacional. Ahora, yo puedo hablar como persona y por supuesto que uno esperaría una participación bajísima. Esperaríamos una abstención, quizás un récord en la historia del país. Yo no creo que la participación pase del 20%, pero es una apreciación personal. Primero, es una elección que, como tú bien dijiste hace un rato, fue separada de la elección del alcalde, esto de manera ilegal además, pero fue separada. Ya pasa a ser una elección poco atractiva para las personas, incluso en situaciones normales. Háblenos un poco de estos datos que maneja y relacionados al tema migratorio. Sí, nosotros estimamos, esto lo venimos midiendo hace aproximadamente un año, un año y algo, constantemente. Nosotros estimamos que del país se ha ido alrededor de 3 millones y medio de personas. Por supuesto, nadie debe tomar esta cifra como una cifra exacta, porque las técnicas no permiten ser tan exactos en este caso, sino como una medida referencial. Cuando hablamos de 3 millones y medio, estamos hablando que no es un millón, que no es medio millón, que no son 2 millones, estamos hablando de algo por encima de 3 millones. Las Naciones Unidas recientemente, ayer, hoy, no recuerdo, sacaron una especie de estudio que ellos hicieron recopilando información de los diferentes organismos migratorios de los países y estiman en 2.900.000, algo así, los venezolanos que han salido del país. Esto se basa en personas que entraron a otro país siendo venezolanos, con pasaporte venezolano y pidieron entrar a esos países. Ahí no está contabilizada las personas que salen con, que son segunda, tercera generación y que salen con pasaporte de otro país. Por ejemplo, los colombianos que salen con nacionalidad colombiana, los españoles, mis sobrinos, por ejemplo, se fueron a España hace ya varios meses y entraron con su pasaporte español. Estos no están contabilizados allí. Es decir, la cifra debe superar los 3 millones seguramente y debe estar alrededor de 3 millones y medio. Entonces, dentro del chavismo no hay ningún nombre en este momento que destaque. Eso sí, si el chavismo decide en algún momento sustituir a Maduro por otra persona, hay ciertos nombres que pueden ser, que se muestran bastante... Para las personas no tienen rechazo, por lo menos tienen un techo bastante alto. Si el chavismo se decide tomar a una de estas personas y ponerlo como su líder, automáticamente todo se volcaría hacia esa persona. ¿Quién es esta persona? Bueno, principalmente hay dos nombres que en los estudios cualitativos, ya no estoy hablando de cuantitativos, pero en los estudios cualitativos surgen. Uno es Héctor Rodríguez y el otro es Lacaba, el gobernador del Estado Carabobo. El gobernador del Estado Carabobo es una persona que genera bastante empatía con las personas, es una persona carismática. Algunos me pueden estar insultando en este momento que también no había podido decir esto, pero no es culpa mía. Esto es lo que percibimos en los estudios. Incluso personas que pueden hablar mal de él en algún momento, pero que viven en el Estado Carabobo, después de un tiempo en estos estudios, empiezan a decirte que el tipo quizás sí puede porque se le ve que tiene. ¿Él tiene algo que lo convierte en una persona que podría ser un líder dentro del chavismo? Sí, con toda seguridad. Igualmente Héctor Rodríguez. Héctor Rodríguez por su edad, la imagen que ha tratado de forjar últimamente con él, se viste de blanco, se viste de azul. Las intervenciones que ha tenido mediáticas no lo han desgastado, por lo menos en las cosas negativas del chavismo. Entonces, sí, son dos personas que pudiesen ser esas. No estoy diciendo ni que van a ser esas, ni que... Pero son dos personas que podrían estar escuchando. Le agradecemos que esté con nosotros el día de hoy en esta emisión de Con la Luz. Agradecemos también a la productora de Visual Capitolo por la iluminación del set y los invitamos a que sigan sintonizando nuestras transmisiones cada semana. ¡Suscríbete al canal!